En las faldas del Cerro de la Bufa en el Paseo de Azordaz se localizan dos salones de fiestas que según vecinos de la calle Prolongación Aguadores han generado problemas pues los asistentes se estacionan en doble fila y no respetan los espacios de las cocheras, por lo que cuando tienen eventos se genera mucho caos vial. Pues sí, es un problema, aparte de que se congestiona desde los carros, desde hasta allá abajo, hasta arriba de los vecinos que mayormente tienen sus cocheras afuera, pues es un problema porque a veces no puedes sacar tu carro, tu propio carro porque hay un carro que te prohíbe salir, como te das cuenta pues es un espacio muy chico, solamente son dos aceras que están entre una carretera que es la única pasada hacia dos vías muy importantes. Entonces sobre el salón pues es como que controversial, porque a veces sí se toman su espacio, pero igual sigue siendo un problema porque pues los estacionan entre las dos aceras, tienen su estacionamiento privado y de hecho hicieron otros estacionamientos acá, pero no basta, si te das cuenta son dos salones que son parte del mismo salón, que es el más grande, de este lado está otro salón que se llama Gaviones, que también está pues disponible lo que viene siendo de viernes a domingo. Además, el ruido ocasionado por las fiestas a altas horas de la noche, así como el uso de fuegos pirotécnicos, también ocasiona molestias entre los vecinos. Entonces se hace un congestionamiento increíble, de hecho las pasadas son pues un carro por uno y eso pues a veces genera pleitos, a veces genera choques, a veces genera molestia entre los mismos vecinos, porque como te digo, tienen sus carros, tienen sus cocheras y pues creo que el espacio es nuestro, ¿no? Al partir de nuestra cochera el espacio pues es para entrar y salir. En el caso de mis papás que están en la primera alcoba pues es un poco molesto, ¿no? Porque las fiestas pues se extienden hasta altas horas de la noche y en relación a los juegos pirotécnicos pues es un mal uso, ¿no? Porque no sé quién tenga el permiso de dar ese tipo de, pues sí, de otorgue de lance de ese tipo de fuegos. Por ello consideraron que los dueños de ambos salones deben habilitar o rentar un espacio aledaño como estacionamiento y pidieron a las autoridades fiscalizar su horario de cierre, así como atender el problema vial, sobre todo durante los fines de semana. Para Sistema Informativo CISART, Andros Silva.